Para la primera infancia, la inversión pública en Nicaragua todavía es deficiente, según las últimas estadísticas oficiales que datan desde el 2009 y que manejan algunas organizaciones internacionales que trabajan con la niñez y la adolescencia. Se está invirtiendo el 0.05% del PIB cuando lo mínimo necesario es del 1% del PIB, es decir, hay una brecha importante todavía que tenemos que cubrir. Organizaciones como Global Compact aseguran que con esta baja inversión, Nicaragua está lejos de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en esta materia de aquí al 2030, si desde el Estado no se estructura una estrategia que incluya a todos los sectores, aunque reconocen una mayor vinculación de las empresas en este tema a través de la responsabilidad social empresarial. No tenemos una política clara para cómo vamos a atender la primera infancia y la educación preescolar con calidad, o sea, seguimos en gran medida improvisando, delegando a preescolares comunitarios, a maestras que no tienen la formación indicada, aunque tienen, digamos, la disposición, el cariño para trabajar con los niños, pero no tienen la formación que requiere la atención a niños en esa etapa de su desarrollo. Entonces yo creo que en el fondo pues eso, nos falta definir prioridades bien claras, nos falta un espacio para que participemos todos. Lo que veo hoy es que la mayoría de los negocios por acá entienden los ODS y están activamente tratando de alinear sus operaciones y estrategias con los ODS, que es muy importante. El nivel de estas acciones varian a través del mundo, pero para acerca del entendimiento de los negocios, pienso que Nicaragua es muy avanzada en este caso. Una de las empresas que por más de 10 años ha invertido en programas de RSE para el desarrollo de la primera infancia en Nicaragua es Grupo COEN a través de su fundación. Nosotros apadrinamos actualmente a 24 escuelas, 22 ubicadas en Chinandega, 2 en Rivas, y a través de esas escuelas llegamos a los preescolares garantizando una mejor calidad en la educación, pero también atendemos y aportamos en el tema de la nutrición. También tenemos un programa de clínica móvil que visita las diferentes comunidades donde nosotros tenemos presencia con las empresas del Grupo COEN y ahí se les brinda también salud a los niños. Además de elaborar una estrategia inclusiva, los expertos recomiendan a Nicaragua fijarse en metas menos ambiciosas en este tema a un plazo más corto, ya que consideran imposible cumplir con los objetivos que se han fijado para el 2030. Cualquíria Chavarría, NotiVoz.